un décimo elevado a la menos uno siempre que tengamos una fracción con exponente negativo aplicamos esta propiedad el cual afirma que sólo tenemos que invertir o sea ahora el 10 que estaba debajo ahora va a estar arriba o sea invertimos la fracción hacia el revés automáticamente ahora el exponente se convierte en positivo así que ya aplicamos la propiedad dentro del paréntesis 10 entre 1 es división exacta sale 10 y sigue el mismo exponente 1 pero cuando es exponente 1 no hace falta colocar porque cualquier número con exponente 1 es el mismo número respuesta 10